Este Club de Reparaciones invita a una reparación colectiva en la que se comparten saberes y herramientas para reparar entre todos aquellos electrodomésticos que los vecinos tengan descompuestos. Será el domingo de 14 a 18 en el Museo Nacional del Petróleo. El Club de Reparadores que vamos a realizar la segunda edición, la primera edición la hicimos hace un par de meses en la vecinal de Juan XXIII. La idea sigue siendo la misma, básicamente se invita a toda la gente a ir con elementos que tienen en su casa sin reparar, rotos, y que puedan ir a repararlo en conjunto con otros reparadores. Vamos a tener electrodomésticos, es decir, mini pimer, planchas, licuadoras, elementos de ese tipo, pequeños, que se puedan reparar en el corto plazo, el evento va a durar dos horas, así que consideren ese tiempo para ir. Bicicletas, todos tenemos bicicletas que están en desuso, que generalmente las bicicletas ahora tienen un costo altísimo para comprarse otras, entonces a veces con un detallito nomás arreglando se puede recuperar un elemento valioso. Entonces también bicicletas, libros, va a estar Laura de Rúa Papel, en donde va a estar un poco haciendo reparación de tapas, de páginas de libros, que siempre es lo que más se rompe, y después Laurita de Paqueta que va a estar con indumentaria, cierres rotos, vaqueros con desperfectos, remeras y demás. Entonces también para reparar en el momento. Se invita a todos a ir y reparar en conjunto, básicamente. Bien, emprendedores que tienen sus proyectos y que invitan a la comunidad a participar y ser parte de este tipo de emprendimientos que tienen. Tal cual, tal cual. La idea, ahora se sumaron ellos, los que están como reparadores, cada uno con su emprendimiento, y invitan también a conocerlo, el evento es gratuito, se invita a conocer lo que hacen, pero también es un evento que, como siempre digo, es un evento que se busca replicarse en las distintas vecinales, en los distintos barrios, para que se arme como una red de oficio local. Entonces que al hacerlo, se potencie esos emprendedores, esos reparadores que parecen extintos, pero que cada vez, con el tiempo y con las situaciones que vivimos, cada vez se vuelven más valiosos, tal vez. Entonces está bueno también potenciarlo de ese lado, por eso también se invita a conocer el evento y a tratar de replicarlo en otros barrios. Gracias. Gracias.